Y esta es una excelente noticia, ya que en la India quedó prohibida la experimentación con animales, así es que felicidades a aquel país. Autoridades en la India mencionaron que los experimentos en animales para fines cosméticos han quedado prohibidos, esto debido a que es urgente proteger la vida silvestre de cientos de especies. La Organización Protectora de Animales, PETA, comenzó desde hace algunos meses una campaña de protesta en contra de esta práctica, pues mencionan que se maltrata a los animales y se dañan sus derechos. De esta manera, la constante presión que realizaron obligó a las autoridades a cerrar las pruebas o experimentación con los ejemplares. Con esta nueva norma, la India se suma a varios países que han prohibido cualquier tipo de maltrato a sus animales, porque en muchas ocasiones ya se encuentran en peligro de extinción. Reportó Jimena Sepúlveda.